Quisiera dar las gracias a toda la organización, los técnicos, la gente del Palacio, la alcaldesa, todos los organizadores, somos la cara posible de querer, pero esto tiene mucho esfuerzo detrás. Por favor, un aplauso para los técnicos, para las técnicas que se han estado en el país. A la gente que se encarga de la limpieza, esta noche no tendrá un aplauso, pero que quiero que les aplaudan. Como sabe la gente, que sabe muchas cosas, gente que habla en público, profesionalmente, esto se llama la cadena de valor. Nosotros estamos aquí porque hay mucha gente que hace muchas cosas. Todas esas pequeñas cosas son igual de importantes que yo, viendo y viendo... Siempre es mi primo, somos familia. Es lo que tiene la conciencia. Evidentemente, soy cantante y sabéis cómo cambian los cantantes las lámparas, ¿no? Aponen... Y esperan que el mundo gire suave. Muchas gracias. I see trees vote green, red roses too. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!